Hola, mi nombre es Cari Adriani Segura Artila, tengo 7 años, vivo en la ciudad de Cali, pertenezco al CDI 426 y voy a cantar al lugar más alto. A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande De estar a tus pies De estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies De estar a tus pies A tus pies Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más grande No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies